muy buenas a todos soy secoa y bueno estamos en un nuevo tutorial respawn vale en este caso lockdown ya sabéis como siempre digo dominio bueno se ha marcado tres puntos en azules que digamos que sería su respawn luego se ha marcado digamos cuatro puntitos más pequeños en amarillo y luego vais a ver un punto rojo con una flecha marcándola vale sobre todo que quiere decir todo esto vale de bueno los puntos azules como ya se ha dicho es el respawn suyo los amarillos digamos que serían una especie de salidas o sitios que tenemos que controlar y el punto rojo es el sitio súper cuidado vale porque si cualquiera de los puntos amarillos que veis o cualquier persona entrase un pelín más de la cuenta vale posiblemente os nacerán en ese punto rojo que os he puesto en la flecha casi casi seguro y os van a pillar la espalda vale a no ser que haya alguien que lo esté controlando y puede ser que en vez de nacer ahí pues a lo mejor nacerá de charly vale la bandera de c pero sobre todo tienes que tener muy controlado lo que son los cuatro puntos esos que os estoy poniendo para que ellos no puedan salir prácticamente en ningún momento de la bandera de a y también intentar que nadie se meta dentro vale entonces por eso se ha puesto el punto rojo con la flecha más grande que ninguno para que lo tengáis con mucho 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 cuidado vale entonces bueno ahora voy a enseñar desde la vista de primera persona como hago siempre y nada ahora nos vemos ahora pues bueno ya estamos aquí en el menú primera persona vamos a iniciar y vamos a tener un poco controlado más o menos los puntos que os he dicho y todo el rollo este vale entonces vamos a ver si carga sobre todo el principio como os digo siempre siempre tenéis que tener dos banderas y que al igual me hago un poco pesado pero mejor hacerme pesado que no que luego se líe por ahí vale me bajo un pelín el volumen si no vale perfecto bueno vale cogemos la bandera de charly como siempre a pepe le gusta que yo me mueva aquí mientras cojo las banderas porque se piensa que hay gente entonces bueno vamos a hacerlo vale cogeríamos charly la bandera de c y cogeríamos lo que es la bandera de b vale normalmente si nacéis en alfa vale yo normalmente vengo por aquí por el pasillo y me quedo aquí detrás así escaqueado y cubro un poco el pasillo este vale no te ven ni los de arriba ni los de ahí vale este es un buen punto vale bueno más o menos digamos que ya tenemos las dos banderas vale digamos que ya tenemos todo el mapa achicado vale a la gente para que no salga por allí vale entonces bueno como ya sabéis este punto de aquí no hace falta que os lo diga creo que lo conoce prácticamente todo todo el mundo vale que pasa después controlando ese punto vendríamos por ahí abajo he marcado este punto aquí porque este punto aunque creáis que no es bastante vital porque le vais a dar una ayuda sobre todo a la gente que pueda salir por aquí vale si lo hacéis bien a ver yo siempre os recomiendo que reventéis los coches que hay por aquí cerca igual que este vale si lo reventáis los dos vais a tener pues bueno os vais a quitar un peligro ahí encima vale porque este punto de aquí también es bastante bueno para los que puedan hacer por aquí y para los que puedan bajar por las escaleras vale sobre todo tener los dos de estos reventados los coches porque si no ya sabéis que os van a pillar vale casi seguro vale luego os he marcado vale este es el punto crítico vale que os diré ahora vale hay gente que los coge el respawn aquí también vale que pasa a mi no me termina de convencer mucho porque aquí prácticamente tienes poca salida vale me gusta más el punto de este coche de aquí vale el punto de este coche de aquí yo creo que es más estratégico que la escalera la escalera vas a estar vendido como te salga alguien con un lanzaquicos o te tiran granadas o te tiran historias de estas no entonces yo casi casi que prefiero estos puntos de aquí vale incluso si te naciese alguno por ahí tienes la opción de dispararle por la ventana pero bueno como siempre os digo los suyos que os pongáis por parejas vale incluso este punto de aquí si te naciese alguno aquí dentro también es bastante bueno vale entonces siempre pues eso repartir por parejas imaginaros pues bueno que aquí se podría poner uno vale para cubrir este de estas zonas de aquí sobre todo también la bajada vale llegará un momento que saldrán tantos vale que quedarán salir todos de la bandera que bajarán por aquí saldrán por aquí y uno solo es casi imposible que dé abasto entonces bueno si tienes el otro compañero que te vigila un poco aquí vale y te está vigilando también pues por lo que es por aquí te está ayudando un poquito más a esta gente vale luego controlando que estaba aquel tío que hemos dicho en el otro lado perfecto si luego tenéis a otro que os controla un poco la zona esta de aquí abajo vale por si imagínate que estos dos chicos de aquí pues le fuese bastante difícil para echaros una mano vale no sea que alguno quiera saltar por allí etcétera vale más o menos bastante controlado vale este respawn de aquí como he dicho antes que bueno el que no lo conozca bueno es bastante evidente que ese respawn ahí es bastante bueno vale y luego está este de aquí aunque parezca que al igual dices hostia pero si lo tiene controlado de abajo lo tiene controlado este este de aquí no va a matar no os preocupéis porque es que puede ser que incluso nazca mucha gente aquí delante vale que posiblemente el de abajo no le dé tiempo ni a matarlo vale entonces simplemente controlar esto que digamos cuatro puntos si he colocado cuatro puntos porque creo que es que yo creo que si todos estéis en vuestros sitios y prácticamente todos os ayudáis entre todos creo que le va a ser prácticamente imposible salir de a esta gente de aquí vale ya me da igual que tengas a otro aquí pero más o menos fijaros eh es una salida dos salidas y la del otro lado tres salidas vale entre cuatro cinco personas sobre todo lo que he dicho vale este punto de aquí parece una tontería pero puede llegar un momento que a mi me ha pasado una partida que a lo mejor en vez de estar en el coche me he venido aquí vale y he empezado a controlar un poco más de aquí vale para no estar todo el rato pinchando en el mismo sitio y de repente me han nacido todo todo el equipo aquí vale cuando yo realmente pensaba que me iban a hacer en Charlie vale directamente pues no me salieron todos aquí automáticamente y fue un caos vale porque claro yo estaba mirando para aquí y me salieron todos por detrás vale entonces simplemente os he marcado eso para que tengáis muchísimo cuidado con este respawn de aquí que parece una tontería pero os pueden quitar toda toda la racha sin ningún problema y bastante bastante rápido vale entonces bueno como ya sabéis normalmente os suelo dejar lo que es una vista previa pero creo que hoy no hace falta vale creo que si ponéis cualquier vídeo de cualquier persona en lockdown incluso míos vale vais a ver que sobre todo en dominio vais a ver que es prácticamente lo mismo siempre intentamos encerrar a todo el mundo aquí dentro de este cuadradito tan pequeño e intentarles que no salgan vale bueno dicho esto espero que os haya gustado que lo votéis lo comentéis y sobre todo que os sirva de ayuda como siempre digo para vosotros poder sacaros buenas rachas en casi casi todos los mapas vale entonces bueno eso que espero que lo votéis lo comentéis y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao